Frenadeso Noticias Y también estamos convocando a todos los trabajadores de Suntra que puedan llegar a la Asamblea de Diputados el día jueves a las 4 de la tarde para manifestarnos y exigirle a los diputados de que nombren una comisión investigadora donde todos estos casos no queden impunes y todo el que robó del erario público tenga que pagar por sus actos ilícitos que llevaron a cabo. Ya se conocen sumas que para nosotros quedan por debajo de las sumas reales que deben de ser las que deben de ser investigadas. Se hablan más de 20 millones que no tienen forma de cómo justificarse. Y se habla también del dinero que se han venido repartiendo todos esos diputados con la supuesta partida circuital. Entonces necesitamos que esos casos se investiguen y no queden impunes. Y por eso convocamos al pueblo en general el día jueves a las 4 de la tarde a manifestarnos en las afueras de la Asamblea de Diputados. También Suntra como tal convoca en el día de hoy a todos los trabajadores a un piqueteo a las 2 de la tarde en las inmediaciones de la DGI, de la Dirección General de Ingresos. El motivo es porque al trabajador se le están descontando mucho sobre impuestos, sobre la renta. Y todo ese dinero es el que se están robando estos diputados. Entonces necesitamos ir con nuestras fuerzas vivas para que las DGI revise todo el impuesto sobre la renta que se le está descontando en exceso a los obreros en la construcción. No estamos diciendo que no se nos descuente el impuesto sobre la renta, pero que se nos descuente lo real y no en exceso como se está haciendo hasta ahora. También convocamos al pueblo en general para el día 22, jueves 22 de este mes, a una marcha que va a partir desde el Parque Porra a la Asamblea de Diputados. En contra de la corrupción, en contra de todos los casos que se están viendo y que están saliendo a la luz pública, es hora de movilizarnos. Es hora de que este pueblo ya comience a hacer acciones de fuerza para que todos estos gamonales y todos estos ladrones paguen por sus delitos cometidos. Y por eso estamos convocando el jueves 22, 4 de la tarde, Parque Porra, a esas acciones. También queremos utilizar el espacio para saludar a las mujeres en su día el 8 de marzo, felicitarlas y también que las jóvenes se solidaricen con nuestra lucha, ya que todos somos afectados porque todo esto se roba en el impuesto que todos nosotros pagamos. Bueno, podemos dar un informe de cómo está la mesa negociadora entre Suntra y Capac en este momento. Vamos a, para nuestro criterio, vamos a buen ritmo. Tenemos toda la disponibilidad de que este tema se cierre sin necesidad de ir a huelga, pero Suntra está preparado en caso tal de abocarse a una huelga si es necesario. Esperemos que no sea necesario, ya nos faltan alrededor de 23 cláusulas por negociar, por cerrar, que son cláusulas económicas con la Capac de 155 cláusulas que presentamos. Estamos hablando de que casi estamos a un 80, 90% de lo que es la negociación. Y esperamos que los empresarios entiendan de que en efecto los trabajadores necesitamos, para sufragar nuestros gastos, nuestros y de nuestros familiares, aumentos de salarios dignos, de acuerdo a cómo la actividad de la construcción ha ido creciendo. Tenemos informes económicos de que en efecto es uno de los sectores que más crecimiento ha presentado en estos últimos años. Y en base a eso es que le estamos sustentando a los empresarios de que en efecto se pueden dar aumentos salariales tal y cual como nosotros lo hemos planteado. Pero nos encontramos negociando en la mesa en este momento. ¿Cuánto de los proyectos han presentado ustedes? Nosotros para negociar con ellos, como propuesta, le presentamos el 100% de los salarios. Ya ellos saben que ese es un método que se utiliza y posterior ellos comienzan también a ofrecer y se van dando movimientos hasta que ya llegamos a un punto de encuentro y ahí se cierra entonces la negociación. En este momento nos encontramos en los 10 días de la segunda prórroga. Terminados esos 10 días de la segunda prórroga que debe de ser más o menos el 15 de marzo, se abren los 20 días para que Suntra declare huelga dentro de esos 20 días, si es que no llegamos a un acuerdo como tal. Y eso ya más o menos en el calendario le da a ustedes una fecha de una posible huelga si lo llevamos hasta el final de los 20 días que debemos de entrar después del 15 de marzo. Carcel, Carcel para los Corruptos, Carcel, Carcel, Carcel para los que se roban la plata del pueblo, Carcel, Arcalea E. Peleando, jamás será vencido, jamás será vencido. Convención colectiva o huelga nacional, convenio colectivo o huelga nacional, Frenadeso Noticias